Buenos días por la mañana. Hoy ha sido una mañana un poco complicada porque me he levantado literalmente sin voz. O sea, ahora tengo algo duro. Pero me he levantado en plan afónica absoluta. No sé por qué, pero ayer. Es verdad que no me he estado poniendo un fanda y enseguida si tal me pongo mal a la garganta. Pero yo qué sé. O sea, fatal. Pero aún así me he dicho, además ayer me vino la regla, entonces sí que un poco así. Y me saca a mis perros que no he dado nada. He hecho el entreno que está a punto de no cerrarme, pero es que está como en un mood de me encuentro mal, pero no me voy a volver a dormir porque sé que no me vuelva a dormir. No sé, porque me conozco. Así que he dicho, pues pa'lante. Y me ha sentado bien. Me ha sentado muy bien, ya me he duchado, voy a desayunar y tengo una reunión a las 10. Y hoy tengo dentista. Lo que más odio en el mundo, pero bueno, es lo que hay. Y tengo, esta tarde tengo un plan muy chulo, así que hoy espero grabar cosas guays y espero mejorar un poco porque estoy un poco en la sí. Después de estar currando un rato, me voy al dentista que tengo ahora en un rato. Me encuentro un poco regular porque tengo una garganta en plan no puedo hablar. Tengo frío. En fin. ¿Por qué me pongo enferma? ¿Por qué? ¿Por qué me pongo enferma? ¿Por qué me pongo enferma? ¿Por qué me pongo enferma? Pues dentista he hecho no me han hecho nada, simplemente revisión y parece que todo bien, pero yo lo paso muy muy mal en el dentista a nivel llorar, no he llorado pero lo paso mal así que nada, ya me voy para casa a comer y tengo que volver al dentista para hacerme la limpieza antes de volver a Nueva York porque ahí sí que no voy pero bueno, parte uno superado, ahora queda la limpieza en fin, me voy a casa Bueno, ya he tenido mi última reunión del día, mi voz sigue un poco regular, estoy completamente cansada y creo que se debe a que ayer me acosté tarde viendo hotel y estoy muy cansada y tengo todavía un montón de cosas que hacer tengo que acabar mi newsletter que envío mañana que la tengo bastante avanzada que hablo de los objetivos de 2024 y todo eso y la tengo que enviar la tengo que dejar enviada hoy tengo que preparar una reunión de mañana y me voy a montar a caballo ahora o sea, todo muy random pero bueno lo malo lo peor de todo es que estoy cansada o sea, es como que acostarme más tarde de las 11 me rompe al día siguiente totalmente bueno, llega el momento decisivo vamos a montar a caballo bueno, ella monta normalmente todas las semanas yo no he montado nunca y me ha convencido para que lo pruebe así que vamos a y pica va a estar divertido a ver intentaré grabaros no, vamos a intentar grabaros porque obviamente yo voy a dejar el teléfono o sea, no puedo grabar esto es imposible es imposible no, no puedo grabaros que estaba grabando las 8, 9, 9, 10 no puedo grabar no puedo grabar ya no puedo grabar y 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 Bueno, ya hemos llegado a la hípica Tengo mucho miedo, ahora me estoy cagando un poco de miedo Pero bueno, ya no voy a poder grabar más Porque obviamente voy a llevar Voy a dejar el móvil porque no lo voy a poder subir He de decir que hace un poco de fresco Mi hermana me ha dicho que me ponga unos guantes ¿Qué es eso? Ay, un perro Así que había un gatito ahí Ay, un pequeñito Así que nada, let's go ¿Qué es eso? Yo ya estoy en modo pijama Hemos estado haciendo hípica y me lo he pasado increíble Sale esa luz porque hay una luz fundida y sale así Pero bueno, me lo he pasado súper súper bien en hípica Creo que no se me ha dado demasiado mal Bueno, estoy con la pinza, fatal Pero bueno, le estoy haciendo un sándwich a mi hermana Porque se va al concierto de Leiva Y no me da ninguna envidia porque estoy súper cansada Y tengo que avanzar a algunas cosas Y me voy a ir a dormir En poco porque estoy muy cansada Y mañana quiero aprovechar el día Pero estoy aquí haciendo un sándwich Que no descarto yo hacerme uno Y yo me acabo de hacer esta ensalada Pero, o sea, no sabéis lo que he echado de menos el atún O sea, me ha costado una lata de atún para mí solita Y creo que me voy a hacer un sándwich Porque me está dando mucha envidia Bueno, ya hace nada y perros sacados Y en breve me voy a ir a la cama Estaba acabando de definir unas cosas Que es que me gusta como tener todos los objetivos escritos Y sobre todo esto lo hablo en mi newsletter Y de hecho voy a enviar mañana una plantilla de objetivos Para que puedas rellenar la tuya Pero bueno, yo creo que hay un vídeo específico contándolo Pero como muy centrado en eso Nada, lo estoy terminando Porque me gusta tenerlo ahí todo como bien documentado Pero tampoco me gusta estar con el ordenador hasta muy tarde Así que nada Mañana será otro día Creo que ha sido un vlog guay Ha sido un día muy chulo Montando a caballo He estado ponido al dentista Y he trabajado Pero bueno, ha sido un día normal Y mañana más Tengo plan con mis amigas Y más trabajo Y fisio En fin Un besito Y muchas gracias por ver estos vídeos ¡Gracias!